¡Suscríbete al canal! 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 riesgo de abortos espontáneos o embarazos prematuros y que conlleve a que el bebé nazca con un síndrome de Down. También aumenta la probabilidad de tener más hijos, ya que al empezar jóvenes nuestras relaciones sexuales puede haber una necesidad por tener más. Después incrementa también la posibilidad de tener más relaciones sexuales con varias parejas, lo que lleva a que tengas enfermedades de transmisión sexual y cáncer cervicouterino. Por eso es recomendable que si ya empezaste tu vida sexual, comiences a utilizar algún método anticonceptivo. A ver, ¿con el hijo qué pasaría? O sea, si el bebé, bueno, si tú estás bien, pues el bebé está bien, pero si no estás bien, pues el hijo tampoco. Entonces, el bebé también tiene muchos riesgos. Por ejemplo, tiene deficiencia física y mental porque no es lo suficiente maduro como para tener un hijo sano y pues bien. O pueden hacer prematuro y con bajo peso, lo que lleva a enfermedades de infecciones, muchas, o sea, pueden ser muy seguidas y no sé. O lo puedes dar en adopción y muchas veces hay personas que lo abandonan, lo cual es muy injusto para el bebé porque va a crecer, o bueno, si lo abandonan y lo encuentran, pues tiene suerte, pero si lo abandonan y se queda solo, pues no va a tener como que esa figura materna y paterna, aunque ni un adolescente podría ser esa figura. También, pues tiene menos oportunidades de una vida digna, de un hogar propio o de sus necesidades de vestido y alimento, educación o salud. El embarazo como pareja. La violencia, los reproches, los chantajes y los celos impedirán que su unión sea estable. Esto porque no tienen la madurez suficiente con la cual tratar esta situación y están en un bache que será muy difícil que salga a flote esta situación. Interrupción de la adolescencia. Aquí se rompen todos estos sueños que llegó a tener una vez el adolescente cuando nace el bebé, porque ahora tiene que fijarse por él, tiene que estar al pendiente y todo eso. Y luego dificultad para independizarse económicamente, quedando expuesto a explotación, violencia y dependencia familiar. Esto porque no terminó sus estudios, como ya había dicho, y tiene muchas consecuencias. Muy bien, chicos. Este es un tema, fíjense, y lo quería comentar con la maestra. Lo que les decía al principio, que es un tema que dicen, ay, es que ya se ve mucho, se lee mucho, hasta en el cine tratan estas situaciones. Pero no en todos los tiempos es igual. El tiempo de su abuelita, el tiempo de sus papás, y ahora el tiempo de ustedes, que la información ya está más abierta y ya no se toca como tema tabú. Chicos, maestra, ¿a ustedes este tema les ha costado trabajo tratarlo o difundirlo con sus compañeros? Sí, es difícil. Es difícil porque, bueno, a ellos se les hacen fácil las cosas, están en una etapa de querer probar todo, comerse el mundo a cucharadas, ¿no? Entonces sí es difícil que ellos comprendan la trascendencia que tiene en que ellos inician su vida sexual a edad temprana. Entonces, pueden ser consecuencias físicas, emocionales, sociales, pero sobre todo yo creo que las personales, ¿no? Lo que viven cada uno de ellos después de que esto pasa, y todo lo que pasa alrededor de ellos. Entonces es bien difícil que ellos comprendan esto. Pero bueno, los compañeros también tienen su propia opinión. Claro, y precisamente quienes nos están escuchando ya aquí en la escuela son también quienes nos van a dar su opinión y quienes van a interactuar con nosotros. Germán, adelante. Así es, Joey, ya estamos aquí con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 11, están en la hora del receso, y vamos a preguntarles a ellos qué es lo que opinan acerca de este tema que están abordando sus compañeros sobre el embarazo de la adolescencia. A ver, por aquí vamos a preguntarles a unas chicas sobre este tema. ¿Qué opinas tú sobre el embarazo en la adolescencia? ¿Cuál es tu nombre? Ah, Mirel, el embarazo en la adolescencia es una mala decisión porque se arriesgan los estudios, la vida, y además arriesgas la vida de un nuevo ser. Ok, y bueno, esta situación pues a ustedes los perjudica porque interrumpen sus estudios. ¿Qué opinas tú acerca del embarazo en la adolescencia? Bueno, pues yo siento que es como que es un error entre nosotros porque no sabemos, no pensamos en las consecuencias que podemos tener a lo largo porque pues somos muy jóvenes y entonces no sabemos la responsabilidad que nosotros vamos a obtener acerca del embarazo. ¿Y cuál es la recomendación que le darías tú a tus compañeros que te están escuchando de otras escuelas para prevenir el embarazo? Que se cuiden más que nada, ¿no? O algo así. Que tengan prevención a sí mismos. Ok, ¿algún saludo que quieran enviar ustedes? A mi mamá. Y por aquí. A Alma. Ok, ¿y por aquí? A mis familiares. A todos mis familiares que me van a ver. Pues ahí está, Joé, ahí está la opinión de nuestros chicos de la técnica número 11 acerca de este tema que están abordando muy bien nuestros compañeros. Y bueno, vamos a regresar los micrófonos con ustedes. Gracias, Germán. Y pues bueno, ya vimos que sí es importante este tema y que por lo menos maestra y chicos son opiniones diferentes y que todos saben qué es. Que todos saben que traen consecuencias. Entonces, chicos, ¿ustedes creen que ahorita en esta etapa en la que están estudiando jóvenes, adolescentes, jóvenes guapos, bellos, divinos, inteligentes, responsables, estudiosos y obedientes, ¿verdad, maestra? ¿Qué son? Sí, sí, sobre todo. ¿Creen que hablar de estos temas sea importante? Sí, sí es muy importante. Porque pues es que casi nadie lo toma en cuenta. Todos dicen, pues, pues X, pero no me va a pasar. Pero al final y al cabo les pasa. Y dicen, si hubiera, pero el hubiera, como dicen, no existe. A ver, te la paso. Pues sí, yo creo que es muy importante saber ahorita. Y yo pienso que ya, si no sabes, sería mucha cosa de no informarte. Porque en sí, en la escuela te lo están dando muchas veces. Creo que te lo dan desde sexto de primaria. Entonces ya es como que muy de irresponsabilidad. Sí, y bueno, el momento tal vez no sea el exacto para tomar ese tipo de decisiones todavía. Porque todavía somos chicos y no tenemos la madurez suficiente para tomar la decisión que más tome la cuenta para ser madre o padre a esta edad. Pues yo digo que es una etapa en donde, para vivir y disfrutar. Pero lo que pasa es que no muchas veces también, no te mencionan que también es para prepararse y madurar, ¿no? O sea, sobre todo como adolescentes nos dejamos llevar por el, Ay, sí, hay que disfrutar porque solo se vive una vez. Pero supongo que no siempre tomas en cuenta todas las cosas malas que también hay, ¿no? Porque como adolescente para ti no existe el peligro. Claro. Cuando en realidad hay bastante, ¿no? Y digo, tienes que analizar mucho esta situación porque ¿cómo te ves en un futuro? Con una vida académica realizada. Digo, supongo que tener un bebé en la adolescencia no es una decisión muy sabia. Claro. Chicos, ¿qué creen? ¿Qué? Que ya casi estamos a punto de concluir su programa. ¡No! Pero viene la cosa buena. ¿Qué? Que van a mandar saludos a quienes ustedes quieran. Así que chicos, saludos a su mamá, a su papá, al amigo, al perro, a la tortuga, al pescadito, a quienes ustedes quieran. Adelante. Hola, yo quiero mandar que nada un saludo a la técnica 11 que es la más cool de todas. También a mis papás que no me dejaron ir a una fiesta. A mi perrito Chotorrol, a todos los que quiero, a todos mis amigos, a mis profesores. Son por lo que vengo a la escuela, nada más. Yo le mando saludos a mi mamá, a las chicas bien, nada más. Yo le mando un saludo al grupo tercero B de la técnica 11 y a las amigas que se están inscribiendo para su ingreso a bachillerato. Y pues, saludos a todo el mundo. Pues, yo le mando saludos a mi mamá, a todos mis amigos y a todos los profesores de esta área. A la maesa, pasen el micro a la maesa, que también ella va a mandar saludos. Sí, falto yo porque, aunque no les mande saludos a mis papás, les quiero mandar un saludo a mis hijos que querían venir a ver cómo se hace un programa de radio. Les intriga mucho saber. Y, bueno, también los están grabando para que ellos vean cómo es esto, ¿no? Que les gusta. Y un saludo para todos y muchas gracias por darnos esta oportunidad. Está padre que vengan a la escuela y que todos se den cuenta cómo se hace. Ellos se emocionan y se motivan a ver esta parte de dirección general que tiene esta oportunidad. Gracias, ¿eh? Al contrario, gracias a ustedes por recibirnos, recibirnos el día de hoy. Y va a quedar grabado, ya lo saben, en iVoox, la página, le ponen en el buscador Google, revista de GEST. Y es la primera dirección que aparece. Ahí pueden ver nuestros programas en tele, pueden ver nuestros programas en radio, escuchar nuestros programas en radio. Y, por supuesto, verlos. Y ustedes que ya tienen la tecnología incrustada en el brazo, los pueden descargar. Este programa también va a quedar grabado. ¿Puedo contar un chiste? Que no sea de Pepito. No, no es de Pepito. A ver. ¿Por qué el jinete sin cabeza no tiene amigos? Porque no tiene face. ¡Bravo! Ok. Bueno, chicos, muchas gracias. Y gracias por estar aquí en DG Radio, porque DG Radio... ¡Es tu radio! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! DG Radio, transmitiendo en vivo desde las escuelas secundarias técnicas. Y hoy estamos en la técnica once. Manuel Sandoval Vallarta. DG Radio. Radio. Es tu radio. Radio. DG Radio. DG Radio. ¡Gracias! ¡Gracias por la superación de México! ¡México! ¡México!